Uno en la oración se quitaron el anillo y lo aventaron por ahí Jeremías capítulo 17 ¿Cuál fue mi pecado en el 2018? ¿Cuál fue mi pecado? ¿Y yo qué hice mal, profe? Si yo entregué todas las tareas, profe ¿Y yo qué hice mal? Si siempre vine a la clase Lo que hizo es que nunca estudió, que nunca aprendió Jeremías, Jeremías tenía como propósito Llamar a Judá al arrepentimiento ¿Qué quería hacer Jeremías? Llamar al arrepentimiento Y arrepentimiento me habla de un cambio de dirección Arrepentimiento me habla de una nueva manera de vivir El pecado, vamos a aterrizar ya en el final El pecado que cometimos en el 2018 Fue el haber abandonado el pacto con nuestro Dios Jeremías capítulo 17 Versículos del 1 en adelante Damos lectura a la palabra del Señor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro Y con punta de diamante Esculpido está en la tabla de su corazón En los cuernos de sus altares Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares Y de sus imágenes de acera Que están junto a los árboles frondosos Y en los collados altos Sobre las montañas y sobre el campo Todos sus tesoros entregaré por el pecado A tus lugares altos de tu territorio Cuatro Y perderás la heredad que yo te di Y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste Porque fuego habéis encendido en mi furor Que para siempre arderá Padre que en esta mañana podamos entender Que el compromiso para contigo trae bendición Ayúdanos a no dejarnos guiar Por las corrientes del pecado del mundo En acción de gracias en Cristo Jesús De la iglesia dice amén Pueden sentarse amigos y hermanos Y la pregunta del día de hoy es ¿Cuántas veces nosotros dejamos de orar Por los alimentos Por vergüenza a nuestros amigos? ¿Cuántas veces nos privamos nosotros De venir a la iglesia? Escuche bien Por atender a nuestros invitados Cuando los invitados vienen del exterior Que vienen de Estados Unidos O de Canadá O tal vez vienen allá de Australia O vienen de otro lugar a visitarnos Lo primero que nosotros hacemos Es dejar de venir a la iglesia Por atenderlos a ellos Cuando el mejor regalo Que usted le puede dar Es traerlos a la casa del Señor ¿Y sabe por qué lo hacemos? Porque nos dejamos llevar Por las corrientes del pecado Digo conmigo Consciente Subconsciente Ok Mi consciente Está consciente Que debo ir a la iglesia Pero mi subconsciente Tiene algo que se llama vergüenza Y dice ¿Y qué van a pensar? Que soy un fanático ¿Y qué van a pensar? Que soy un religioso ¿Y qué van a pensar? Si los invito a la iglesia Amigos y hermanos Las corrientes del pecado Son fuertes Y son peligrosas ¿Cómo son las corrientes? Son fuertes Y son peligrosas Una desgracia horrible Ocurrió en El Salvador Cuando un bus De nuestros hermanos De la iglesia Elín Era una tormenta Muy fuerte en El Salvador Agarraron una repunta Y el río se creció Y perdimos la vida De algunos cristianos Increíbles Hasta el día de hoy Están esperando Que les den algo Hasta el día de hoy Están esperando Un justo juicio ¿Pero qué fue lo que pasó? La persona que estaba Encargada Según he leído No estuve yo ahí Según he podido ver En los reportajes Le digo a la gente Cálmense Este volado ya va a pasar Amigo y hermano Las aguas profundas Nadie las conoce Las aguas profundas Están llenas de sorpresas Las aguas profundas Que son superficies Irregulares Muchas veces Tienen la potestad O el poder De arrastrarnos Amigo y hermano Usted y yo Necesitamos cuidarnos De las corrientes Del pecado Y lo primero Que debo de hacer Para ello Es no exponerme A cosas Que no conozco Repítelo conmigo No exponerme A cosas Que no conozco A lo largo de los años Con el pastor encargado De nuestro orfanato Y albergue infantil Pastor Julio Torres Hemos visto Como nuestros jóvenes Que ya crecieron Que son profesionales Unos son médicos Otros son policías Otros son micro Y micro empresarios Ya salieron Estas son nuevas generaciones Llevaban juegos Al albergue infantil Y habían ciertas cosas Que para nosotros Eran inofensivas Había unos O hubo unos Unos juegos Bien dicho Mejor dicho Que era un nombre De invocación Y se llamaba Martita No se cuantos Se recordaran De esta práctica Que estuvo Entre los jóvenes Y después vino La ballena azul Y después vino El no se que challenge Y después vino El kiki challenge Y después vino El challenge challenge Y después vino El stupid challenge Y terminó En el muerto challenge Y ahora aparece Una película Que Netflix Está promoviendo mucho The bird O algo así Donde la gente Se pone una venda Hermano Por el amor de Dios Si usted ni a la piñata Le podía pegar Cuando estaba vendado Le pusieron la venda Le dieron siete vueltas Y le va a pegar A su nana Con el palo Me entiendo Ay que lindo el niño La vieja con la cara Reventada Nadie puede caminar Con los ojos cerrados Y terminar bien La Biblia nos dice Y nos advierte Que aquel que participa O está activo En el pecado Esclavo del pecado Entonces lo primero Que tengo que hacer Es no exponerme Ayer fue uno de esos días Donde le eché Doble llave a la puerta Y le puse una tranca Y le puse un pasador Porque mi carne Pedía playa Amén Claro Que le dice su carne Mira vos Si no hay nadie Si no está tu mujer Si no están tus hijos ¿Quién te va a ver? Ponete una peluca Hacele un nudo a la barba Anda metete Nadie te va a conocer Y la llamada Vea Ey fulano ¿Por qué no venís? Ey fulano ¿Por qué no venís? Ey mira Y usted comienza a decir Ay señor Si una no es ninguna Ya van como cuatro Pero no importa señor El primer paso Para no ofender a Dios En el año 2019 Que si cometimos en el 18 Es no exponernos A las cosas Que no necesitamos Nada bueno sucede Después de las 10 de la noche En la calle Ahí está el límite Mami ¿Y a qué horas puedo venir? Antes de las 10 Pero de la mañana En la dicha pareja A las 5 y media Con los patos en la mano Y en la otra mano Los chones Pero bueno El punto es que la cipota Llega ya Nada bueno Yo a mis hijos les digo Papi hasta que hora ¿Me das permiso? Mira hijo Es que la gente normal Se acuesta a las 10 La gente normal La gente productiva Se acuesta a las 10 Los vagos Esos no duermen No pero mira Que es una fecha especial Que la fiesta de fulano Y tal Y que cumpleaños Mira hagamos una cosa Con permiso así Pero super permiso Que te voy a mandar Chipeado A las 11 de la noche No papi No más No es que No es negociable No nos expongamos A cosas Que no conocemos Entre ellos queridos Está la lectura Hay muchos libros Que andan circulando hoy De parte de pastores Autores cristianos Que no tienen nada Que ver con Cristo No voy a mencionar personajes Solo voy a mencionar nombres Tu mejor vida ahora Tu mejor vida Wow Yo soy de esa literatura Me gusta la literatura Motivacional A mi no me gustan Las novelas Me cansan Yo no puedo leer Narnia A mi esas cosas Creo que para gente De otro nivel De cultura Indio A mi me gusta Que se entienda Algo así como El bombón de la semana Cosas así Tuchero El más Pero a mi esas cosas Que las novelas De misterio A mi no me gusta Pero lo triste Es que estas novelas Han corintilizado De Corinto A la fe cristiana Entonces estos señores Que son autores De este tipo de libros Están diciendo Que tu vida Tiene que ser aquí Como rey Que tu vida Tiene que ser Como sacerdote Que Dios Te ha dado Toda bendición Que Dios Te ha puesto Sobre de toda la gente Fíjese que la Biblia Dice todo lo contrario Dice el que quiera Ser grande Vaya Ya te probé Que el libro No sirve Número dos La Biblia dice Que la mejor vida Va a ser cuando Estemos en la presencia De el Señor Donde no hay pecado Donde no hay dolor Donde no hay lágrimas Donde no hay llanto Entonces decirle Teológicamente A este tipo Cual es el punto De su libro Otros Lo digo con mucho respeto Porque son grandes autores Yo sé que le voy a caer mal A muchos Me tiene sin cuidado Tu mejor vida ahora Es uno El otro es una vida Con propósito Hermano Desde el día Que usted tiene Una nueva vida en Cristo Usted encontró Su propósito de vida Y cuál es su propósito De vida Glorificar a Dios En todo lo que hace Pero cuando agarra Ese tipo de literatura Que no conoce Pero es bien llamativa Está bien preparada Está bien diseñada Está bien puesta Y te comienzan a hablar De niveles de fe El siete mil nivel de fe El octavo Si tuviste a Jesús Hablar de eso Dale Pero si en la Biblia No encuentra Que los niveles Que usted está perdiendo El tiempo Que me estoy exponiendo A cosas que no entiendo Le doy un ejemplo Una señora maravillosa Es nuestra vecina Y la conozco Y estoy queriendo Comprarle un apartamento Que ella tiene Es una mujer maravillosa Una mujer de oración En su casa Había casa de oración Siempre Que triste que en mi casa Los martes Siempre teníamos reuniones De trabajo y de relajo Pero en la casa de ella Había casa de oración Siempre Y me daba pena Que cuando yo salí Me decía Pastor A ver cuando nos acompaña Y yo decía Fíjese mi mente Como era verdad El cara era mucho más joven Y experto Y bobo Ah le digo Si este es mi día libre Libre de oración Libre de lectura bíblica Mire que bruto Yo No Érame Y de repente Y de repente Comienzo a preguntar Por la señora Que quiero hacer ese negocio Mira le digo Y doña fulana No es que anda de viaje Sus hijos se la han llevado Pero está vendiendo El apartamento Y yo lo quiero Yo lo quiero Porque es muy bonito Está cerca El que de toda la familia Y yo lo quiero Ay pastor Me dice Fíjese que la señora Comenzó con la casa de oración Y luego comenzó a traer Un montón de invitados Atención Un montón de invitados Entre los invitados Apareció Uno Mesiánico Mesiánico Y ya comenzaron A sacar Chofares Y a sacar Talitz Y a sacar Kippah Y a sacar La Torah Y a sacar La Mishnah Y a sacar Todas las cosas Que los hermanos judíos Practican Y sabe que lo triste Que ahora ya no cree en Jesús Y era una mujer de oración ¿Cómo sucedió esto? Nos expusimos a cosas Que nosotros creemos Que dominamos Pero no dominamos Decía mi pastor Fundador y general Nadie se hizo bolo Con la primer cerveza Nadie Comenzamos poco a poco Y creímos Que las podíamos dominar Eran tres Eran cuatro Eran ocho Hay un varón acá Que tenga un récord Arriba de treinta cervezas Levánteme la mano Levánteme Hermano Dios lo bendiga Le admiro Porque hoy ya está en la casa De Dios Este es un hombre Con él tengo que hablar yo Amén Un padrino así Necesito Que tenga experiencia Vaya Y eso era ¿Con cuántas comenzamos? No era el montón No las aguantaba No las aguantaba Ok Igual es el pecado Nos metemos en superficies Irregulares Creemos que lo dominamos Y de repente Estamos presos Una pasión ¿Cómo comienza la pasión? Con una mirada Y los cristianos Tenemos hasta Hasta corito Para la pasión cristiana Una mirada Una mirada Una mirada Así le hizo Chito Allá Allá Claro Hasta corito tenemos Amigo Y por favor No me mencione usted Que está mayor Y que ya no funciona Normalmente Que usted no tiene esto Porque el problema suyo Es la lengua No es el cíper No crea que está Fuera de la cuenta De Dios Porque nosotros Solo queremos decir Sexualidad No, no, no Tu manera de repetir Cosas que no te constan Tu manera de levantar Falsos testimonios De la gente que te rodea Tu manera de tratar A tus hijos Denigrándolo Es un pecado Que no dominas Creíste que podías hacerlo La Biblia dice Si hijo Disciplínalo Pero no se apresure Tu alma a destruirlo Jeremías está llamando Al arrepentimiento A un pueblo Que se había olvidado De Dios Porque creyó Que podía haber Los dos estilos de vida Con los colaboradores De la televisión Que son colaboradores No tienen un salario Ellos voluntariamente Vienen acá Los presentadores Yo tengo que decirles Amigos Si Dios los llamó acá Ustedes decidieron participar Pero En sus redes sociales No pueden mostrar Ciertas cosas El otro día Me apareció una foto De una gran piernuda Ahí Inmediatamente le hablé Al director del ministerio Mira fulano Y esto Ah no pastor Es que se le fue Si se le fue bien arriba Pero es que No la vamos a poder dominar Créame lo que le estoy diciendo Soy una persona Llena de compulsiones Llena de tropiezos Llena de malas decisiones Que a sus 50 años Le quiero compartir Para que usted no pase por ahí Hermano Mi deseo no es convencerlo A nadie Solo quiero contar Lo que a mí me ha pasado No yo lo domino No yo si puedo No De repente vas más adentro Más adentro Le voy a contar un caso Con mucho respeto Hace mucho tiempo Por el lugar Donde nos criaron Quizás con la mente Mucho más abierta A mí no me molestaba Tener amigos Con un estilo de vida Alternativo No sé si ustedes entienden Lo que le estoy queriendo decir Amén Ok Si no entiende Pregúnteme al final del culto Y yo le explico Estos amigos Para mí eran amigos Súper buena onda Amables Respetuosos Siempre puche unos detalles Cumpleaños Una persona tremenda Bueno de repente un día Me habló el pastor general A su oficina Mira hijo vení Me dijo ¿Qué te pasa? Me dijo Está votando la primera Me dijo No papá Le digo ¿Por qué? Ah es que te he visto cerca De estos muchachos Aquí Mira hijo Me dijo Vos quizás no lo ves Pero te están causando Un montón de problemas En tu casa Digo ¿Cómo va a creer papá? Le digo Si es una persona Con hijos ¿Por qué me va a hacer problema? Yo tengo tiempo No me dijo Andala con tu mujer Y te voy a decir Lo que va a pasar Y tu velaosa diga De preguntarle Mira fulana ¿Y tú crees que La amistad mía Con estos muchachos Que son pareja Me afecta A mí? Ay mira Me dijo Yo nunca te quiero decir Pero el tiempo Que pasabas con nosotros Ellos te invitan a salir El tiempo que antes Comíamos nosotros Ellos te invitan a cenar El tiempo que antes Me hacía No tampoco El tiempo Todo el mundo Allá va para otro lado No si yo Yo no me di ni cuenta Cuando yo usaba falda A ver Ponga atención Usted está en el mismo lío La Biblia no cambia Dice la amistad Con el mundo Es En amistad En contra de Dios Si su propósito Como amigo No es traerlos a Cristo No tiene nada Que estar haciendo ahí Y antes de hacerlo Tiene que estar bien Fortalecido en la fe El lugar donde come El lugar donde hace ejercicio El lugar donde Amén disfrútenlo Dele con todo Pero pongan alto En nombre de Cristo No se vaya a arriesgar A cometer el pecado De creer que usted lo domina Y al final de todo Terminará dominado ¿Por qué? Porque el pecado Está regido Y está administrado Por un tipo Que es extremadamente Astuto Que se diste re bien Que huele re bien Que se ve re bien Pero su final Es amargo Como el ajenjo Esos muchachos Que perdieron la vida En el cierre de año Aquí cerca De la zona viva O zona rosa Del Salvador Wow Estaban bien Se dice que hubo Una discusión Ahí adentro Y las personas Con que discutieron Les estaban esperando Afuera Ellos llegaron A pasarla bien Nunca creyeron Que el fin de sus vidas Estaría ahí ¿Por qué? Porque creían Que dominaban Aquellos que tuvieron Un accidente de tránsito Y hoy están En un hospital Tirados en la cama Con quebraduras En sus brazos O en sus piernas O con punctures Con hoyos En su hígado En sus pulmones No Él tomó dos Tres Él creó que lo dominaba Amigos y hermanas La palabra Me advierte Que el error Más grande Que yo puedo hacer Es moverme Del lugar Donde Dios Me puso Jeremías 17 Uno dice El pecado de Judá Escrito está Con cincel de hierro Y con punta ¿De qué dice la palabra? Véame para acá Quiero que vea La traducción actual Podríamos decir El pecado de Judá Ha sido tan grande Como un estallido De 100 bombas nucleares Porque en aquella época Lo más fuerte que se conocía Era el hierro Y era la punta de diamante Solo un diamante Corta otro diamante Nadie puede hacer un diamante Solo un diamante Corta otro diamante ¿Y cómo se hacen los diamantes? A temperaturas infernales En lo más profundo De la tierra Y el diamante más caro No es ni el rosado El diamante más caro Es el diamante negro Que es como un carbón Pero cuando la escritura Y el profeta Jeremías Está diciendo Está marcada Como punta de diamante Y como un cincel ¿Sabes qué significa? Que las huellas Que el pecado Te dejará en tu vida Son tan severas Que ni la cirugía plástica Te las quita Tuvimos acá Un niño precioso Ya creció Es un joven Ahora huguito Y damos gracias a Dios Por su vida Y por su padre Y por su mamá Y su familia Que por cosas de la vida Tuvo un accidente Eléctrico Y el niño pues Fue electrocutado Y creímos que iba a morir Y mire ese hipote Yo lo veo Y le digo Señor Eres increíble Como lo restauraste Pasó por procesos De operaciones Y cirugías Y era increíble Como lo hizo Y verlo ahora Caminar Como que nada ha pasado ¿Sabes quién puede hacer eso? Tú tienes la respuesta La respuesta es Cristo Las heridas del alma Las heridas del corazón Las cicatrices de la vida Aquí Aquí adentro Aquí adentro ¿Sabes qué son? Son trofeos hermano Son trofeos hermano Yo puse un pensamiento El día de hoy Que lo grabé anoche Y decía El consejo de hoy Tropezar no es pecado Vivir en el suelo Es pecado Caerte no es pecado Pero vivir en el mismo problema Si es pecado Amigo y hermano Nosotros hemos sido No solamente salvos Si no hemos sido Hechos nueva criatura Por el amor de Dios Pero las cicatrices Nos quedan Las divisiones Nos quedan Los pleitos Nos quedan Las heridas Nos quedan Entonces ¿Cuál es la recomendación? Por favor No crea que lo puede dominar Porque usted lo sabe todo Vamos a un texto de la Biblia Acompáñeme por favor A Jeremías 17.9 Y se lo voy a leer En diferentes versiones Jeremías 17.9 La primera que le voy a leer Está por ahí Engañoso es el corazón Más que todas las cosas Y perverso ¿Quién lo conocerá? La traducción El lenguaje actual Dice Ustedes Se creen buenos Pero son malos Y mentirosos No tienen remedio Mire Dice la palabra Que el corazón Es engañoso ¿Y cómo caemos nosotros En este tipo de juegos Con Satanás? Exponiendo nuestro corazón A cosas que no conocemos Tenga cuidado Con lo que lee Tenga cuidado Con lo que come El otro día Leí algo que me Me choqueó Decía Los cinco platos Más hipercalóricos Que la comida rápida Cinco platos De comida saludable Más hipercalóricos O sea Altos en contenido De calorías Que la comida rápida El primero de ellos ¿A cuánto le gusta El espagueti aquí? A mí me encanta Y le voy a poner todavía El espagueti de gordo Es el Alfredo Es la salsa blanca Hasta el nombre Gordo Alfredo ¿Ves? Como foplado Foplado Alfredo El fetuchil Eso es Y 4914.2.1.4 Calorías En una sola chupada El segundo Fíjese A mí que tanto Me encanta el pollo El pollo A la pimienta Porque va frito Es cuando usted Las apariencias Bueno Si voy a un lugar Por ejemplo Que nos toca visitar Los pastores de Italia Ahí no hay Menú raro hermano Ahí esa gente Solo arroz come Y volados de pasta Les voy a contar Lo más raro Que he comido ahí Que un día casi Pero no había ni que hacer Los hermanos muy amables Comí caballo Usted también ha comido Pero no sabe No se haga el socado Lo que pasa es que A mí si me dijeron Que era Amén Aquí no es delicadeza Aquí es business El volado Todavía lo muer Le mueve el cachete El caballo No es fatal Pastor me dijo Le hemos preparado Una comida Y nos sentamos Ay hermano Y voy viendo Aquella carne prieta Como que es mi alma Y le digo Perdónenme hermana Le puedo preguntar ¿Y esto qué? Es caballo Me dijo Es una delicadeza Aquí porque es Alto en hierro Alto caballo Alto Allá me tiene A mí usted Mordiendo ese animal Que todavía no lo olvido Luego me dieron Unos palitos De pan Con la grasa Del cerdo Enrollado Luego Esto es para que Para que anoten Y no me vuelvan Otra vez me dieron Sopa Pero la sopa Es helada Hermano Aquí uno tiene Que tomar la sopa En la paila Ah Que hasta la campanita Llora Fatal La trompa Toda pelada Que comiste sopa La sopa Es fría Y lo hacen En época de verano Para ellos refrescarse No Vea que hay más fresco Le dije yo Amén Aquí se llama sopa En Italia Hay más fresco De ensalada Pero cuando me dijeron A mi pastor Usted va a comer sopa O va a tomar sopa Pues yo la agarré Y créame Que el shock existe Porque usted cree Que lo que va a tomar Es caliente Y me voy metiendo La cucharada De aquel volado Así fuerte Graciento Frío Es como matrimonio ¿Me entiendes? Le dice Este José Luis Le dice al Chito No sabes en el lío Que te has metido Aquel porque escogió mal Lo escogieron Bueno Voy al punto Amigos y hermanos Las apariencias No crea que puede dominar Estas cosas No exponga su corazón Dice la palabra del Señor Si me quiere acompañar Por favor En Salmo 69 2 ¿Sabe quién escribió Los Salmos? La mayoría de ellos David ¿Quién los escribió? Oiga esto David amigos Dice que estaba Tan cerca de Dios Que Dios Le dice Que estaba Tras su corazón Tras su corazón Voy a hacer Un comparativo Con mucho respeto Y cariño Con el pastor Jorge Tenemos años De trabajar Pero Jorge Donde ha llegado Tanto en Canadá Como acá Siempre ha sido Como ese pastor Administrador Y fue el nombramiento Que le dimos Hace unos días atrás Digo mira pastor Ayúdame Entonces cuando yo oigo Porque él no lo sabe Porque las cámaras De aquí tienen audio Está bien Entonces llega Y dice Y esto ¿Quién lo mandó? El pastor ¿Y por qué lo mandó? Porque dice que está crudo Y dice Jorge Ya enojaron al pastor Mándele una doncella Toma nota Loco Toma nota Ok Esa expresión Ya enojaron al pastor Quiero que me interprete Como cuando David Está tras el corazón de Dios No sé si me entendió O sea que David Estaba haciendo las cosas Bien para que Dios Estuviese bien Ok Esto Escrito por ese hombre Esto fue lo que dijo Salmo 69 Estoy hundido En cieno profundo No puedo Hacer pie He venido Abismos de aguas Y la corriente Me ha negado Voy a A sacarlo de contexto Quiero creer Que esto lo escribió Dije lo voy a sacar de contexto Quiero creer Que esto lo escribió Cuando se había enamorado De la esposa de su amigo Quiero creer Que esto había sucedido Cuando La esposa del general Del ejército El general del ejército Tenía por ley Que entregar su vida A favor del rey Nadie podía tocar al rey Él era su escudero Era Era el general Del ejército Pero David Se enamoró De la amiga De su amigo Que es otra historia Y quiero creer No lo estoy posicionando ahí Que esto Lo escribió Pensando en ese lío Que tenía Y dijo Yo creí Que lo podía dominar Y todo el mundo Incluyendo su servidor Hemos predicado Que David Mandó a matar A Urias A su Perdón A su A su general Por vergüenza De que Que van a decir Pero no se ha detenido A preguntar usted Si lo mandó a matar Porque realmente Se había enamorado De esa mujer Y solamente Con la muerte Del marido La mujer Quedaba libre Porque no le damos Otro enfoque No dije que así fue Solo estoy diciendo No se ha puesto a pensar usted Como el hombre Llegó a cometer Un crimen tan grande Estaba leyendo Un periódico español Esta mañana Se llama El País Se lo recomiendo Y hay una noticia Donde un padre de familia Cuando su hijo Le comentó Que era homosexual Lo mató Y después de matarlo Se suicidó Hermano Nadie merece morir Mucho menos Un hijo que tiene problemas Un hijo que tiene problemas Hay que ayudarlo Sea de homosexualismo Sea de drogas No ¿Y por qué? Miren hermanos Y se los digo Con mucho cariño Yo no tengo Hijos santos Tengo hijos Y si mis hijos Llegan a estar En un problema Aquí en público Les pido No los crucifiquen Ayúdenle No los denigren Ayúdenle Yo he sido hijo de pastor Toda mi vida Y si sus hijos Tienen ese problema De que tiene drogas O su hijo Tiene este problema De que está En alguna pandilla No lo denigre No lo esconda Si su hijo Tiene un problema De una facultad especial Si su hijo Le falta algo En su cuerpo Hermano Usted no tenga vergüenza Todo lo que aquí pasa Es para la gloria de Dios Muchas personas Los escondemos Van a decir que yo fui Van a decir que yo pequé No hermano Si ese aplauso Se lo va a regalar Regáleselo al Señor De corazón Pero voy De donde vengo Estoy hundido En cieno profundo No puedo hacer pie He venido Abismos de aguas Y la corriente Me ha negado No puedo Yo comencé a beber Y ya no puedo dejar de beber Comencé a mentir No puedo dejar de mentir Puse un negocio Y me enamoré Del casino Esta ludopatía Me tiene harto Voy Me gasto lo que tengo Empeño A gente que se ha jugado Hasta la mujer En un casino Y creyó que Podía dominarlo La palabra del Señor Amigos y hermanos En Proverbios 27 18 Me dice que aquel Que cuida su corazón Va a tener buenos resultados Y la palabra Se la leo Cuando dice Quien cuida la higuera Comerá su fruto Y el que mira Por los intereses De su Señor Dice la palabra Tendrá honra El día de hoy Estamos queriendo aprender Que no nos podemos Exponer a las corrientes Del mundo A las corrientes Del pecado A literatura Que no es cristiana A educación Que no es cristiana Y luego venir a decir Señor ayúdame Señor sálvame Dios puede Claro que puede Pero la decisión Inteligente Es no exponerme Este tipo de problema Para no terminar Perdido Como muchos de nosotros El pecado Es tan traicionero Que primero Te trata bien Y luego Te las cobra Todas Hablaba con un amigo Este fin de semana Y le hice una pregunta Un poco personal Porque le tengo la confianza Le dice Mira y vos Como te hiciste adicto A la coca A la cocaína Me dice Por mi novia Y yo creí Que para pasarla bien Como ella andaba En este rollo Yo también Como andaba En este rollo Yo también Y se los contaba El jueves Pero de repente Me di cuenta Que ella podía Bajarse de todo Y ir a trabajar Pero yo ya no Que fue lo triste Perdió su novia Perdió su trabajo Perdió su salud Porque él creyó Que podía Amigos y hermanos Como cristianos Debemos de ser Inteligentes La palabra en Proverbs Dice Con sabiduría Harás la guerra Y Jehová Dará la victoria Con sabiduría Harás Ok Hay guerras Que no hay que Pelearlas Hermanos Les voy a dar Un ejemplo ¿Cuántos padres De familia Estamos acá El día de hoy? Amén Voy a volver A preguntar Porque sé que hay más ¿Cuántos padres De familia? Amén Nosotros no tenemos Por qué pelear Con nuestros hijos Les voy a explicar Por qué Porque nosotros Mandamos ¿Yo por qué Voy a discutir Con un animal? No, no hablo De mis hijos Pero ¿Cómo no? Cuente ¿Qué hago? Los derechos Del niño Va a haber Todos los países De los derechos Del niño Como están ahora Al niño No se le puede Castigar Al niño No se le puede Exigir El niño El trabajo Miren hermano Todos los que Fuimos criados A puros palos A puros hinchos A pellizcos Y a tizones Y trabajando Hemos salido bien Perdón Que sea tan claro Estábamos sentados En la casa De mamá El 31 Fue verdad Y estamos recordando Esas aventuras Con mi papá Que fue tan duro En la disciplina Pero es que Era durísimo Mis hermanas Tenían responsabilidades Mis hermanas Tenían que ayudar Con los platos Y creo que Con la ropa No recuerdo A mí me tocaba Limpiar ventanas En la casa Siempre Y para motivarnos El pastor Nos pagaba Tres centavos El día Como que Aquel súper Que ustedes Ya conocen No sé Cuál es el salario Pero bueno Pero eran responsabilidades Yo trabajo Desde que tengo Trece años Y tengo cincuenta Este año No voy a trabajar El niño Está enojado Ah está enojado Pero no hay comida Es mi derecho ¿A dónde dice? Antes de tus derechos Vienen tus deberes Yo a mis hijos Les digo El único trabajo Que tienen ustedes Es no contarle a su mamá Lo que yo hago El único trabajo Que ustedes tienen Es estudiar ¿Y cómo es que Sacan malas notas? Si es tu trabajo Muchachos Pongan atención Nuevas alturas Requieren nuevos compromisos ¿Saben qué sirve lo lindo? Como una señorita Que estudia en un oasis Y sus padres Vienen a la iglesia Y ella sirve En la escuela bíblica Que le dimos un premio De reconocimiento Y dos muchachos del colegio Que le dimos Su dinero en efectivo Como reconocimiento Por su esfuerzo Es pecado Que los evangélicos Sean los peores estudiantes De la universidad Es pecado Que sean los peores estudiantes Del colegio Usted dice Ser evangélico Enseñeme sus notas Si su trabajo Es estudiar Con ocho horas diarias De estar leyendo Usted va a ser un científico Pero como tenemos miedo No queremos exigir Y luego venimos a la iglesia A orar Hermano que está más guapa Hable con el niño Tráigame la mano 53 años Quiere Nunca ha querido trabajar Lo que voy a decir Va a parecer un poco raro Y no me quiero pasar Del tiempo Hablaba con una persona El día de ayer Pastor me dice Quiero hablar con usted Ya no aguanto Mujeres de fe Ya no aguanto Ya no aguanto ¿Qué pasa? No me siento apreciado Yo quiero Y he venido Para que Dios Me cambie a mi pareja Mi hermana le digo No hombre Dios No va a cambiar a su pareja La va a cambiar a usted ¿Cómo así? Me dijo Debe enseñar a valorarse Porque una persona Que se valora No permite que la traten así Deja de orar Por tu prójimo Oramos por nosotros Signifiquemos a la mujer Claro Pero comencemos en casa Señores Si usted permitió Que le peguen En el primer golpe Tenga por seguro Que el tercero viene Pero si al primer golpe Saca el corvo Y le corta la mano Va a tener uno menos La próxima ¿Y qué hace pastor? Llame a la ley Llame Hay personas Que están sufriendo Esta mañana cálido Con mucho respeto Pensando Si demandan O no demandan A su papi O a su mami Porque no le da la cuota De alimentos de su hijo Fíjese que esa no es decisión suya Es un derecho a la criatura Y cuando usted no lo hace Usted está violentando Los derechos de la criatura Ah es que él ¿Qué? Les dije el año 31 El 31 del 18 ¿Quieren que tengamos un buen año? Vamos las cosas bien hermano El problema es esta mañana De Jeremías Que estaba llamando Arrepentimiento a Judá Que Judá había cambiado Toda la gloria de Dios Por sus altares altos Por los placeres Por los bienes Y de repente se dieron cuenta Que el Señor Si sigue leyendo Vamos a seguir en las 11 Porque hay otro texto más abajo Si usted sigue leyendo Lo que dice la palabra Y dice todo lo que tenía para ti Ahora se lo voy a entregar a otro Ay hermano eso duele Cuando la señora estaba con usted Era nada que ver Así Y cuando lo dejó Usted se fue con otro Que señora más bárbara Y uno dice ¿Qué fue lo que pasó? Exacto Yo recuerdo Y cierro con esta ilustración Me fui de mi casa A los 17 años Estaba mamá y Paty Viviendo en Miami En Florida Recuerdo ahí Este hermano Ricardo Paré sentado Estaba tan desesperado Por la situación de mi casa Que yo quería irme Pero era menor de edad Y don Ricardo Tenía camiones Que viajaban por toda Centroamérica Llegaban hasta Estados Unidos Más de alguna vez Llegué donde Ricardo Paré decirle Ey Llévenme hermano Yo en mi casa Yo no quiero estar Es un demonio Lo que hay Yo esa cosa no la tolero Y no puedo Hijo me decía Si usted es menor de edad Bueno las cosas que me fui A esa edad Llegué sin cumplir los 18 Fuera de la casa A trabajar Y a ganarnos el sustento Y recuerdo que Cuando quise venir a El Salvador Les he contado Que llamé a mi casa Le dije papá No me dijo Fíjate que yo tengo Un nuevo hogar Me dijo Y tengo un nuevo hijo Que es el dueño De todas las cosas Que eran tuyas Y bla 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 Wow Pero era mi papá Dándome una lección Amén Era Hermano cuando me Cuando me dijo eso Yo no había entendido Lo que había despreciado Rebelde o no Yo me salí de mi casa No tendría que haberlo hecho Pero El día que logré venir De vacación De la primera vez Recuerdo que papá Me fue a traer al aeropuerto En un carro Era loco Carro BMW 535 Dorado Precioso Y en la placa De adelante Tenía el nombre De mi hermano Desde que yo me bajé Lavando inodoros En Estados Unidos Que no es pecado tampoco Porque es dinero digno Limpio Me le quedo viendo La placa Y dije Wow Nunca le pregunté Solo me quedo grabado Y esto lo ilustro De la mejor manera hoy ¿Cuántos de nosotros Teniendo un Dios Que todo lo puede Te andas pidiendo Favores al mundo ¿Cuántos de nosotros Teniendo una nueva vida En Cristo La andamos ensuciando Con el mundo? ¿Cuántos de nosotros Teniendo una super oportunidad De 52 semanas nuevas Para el calendario gregoriano El nuevo Y si El año nuevo ¿Cuántos de nosotros Vamos a volver a lo mismo? Amigos y hermanos Nadie entra En el río del pecado Y queda impune El río te hace perder La noción del tiempo Te entretiene El río no es parejo De repente Cuando te ves Las plantas de los pies Y estás en el río Estás todo herido No te has dado cuenta Porque estás adentro Y de repente Vienen todos los problemas ¿Cuál es entonces La solución Al planteamiento De esta mañana? Volveos a mí Dice el Señor Y yo me volveré A vosotros Este año Debe de ser diferente No podemos estar entrando A jugar Como que si somos Y no somos Tenemos que permanecer Fundamentados En la roca Que es Cristo Para que recordemos Todo el tiempo Lo que el mismo Salmista escribió Jehová es mi pastor Nada me faltará El que tienes para ir Que oiga Vamos a orar Gloria al Señor Padre